Empezando a fifir, todos te dicen que sentir Empezando a fifir, todos quieren pensar por ti Que eres niña y te equivocarás Y te dicen que estás empezando a fifir Empezando a vivir, tantas cosas quieres lograr Pero dicen que no, que no las puedes alcanzar Con los pies en la tierra dirán Y te insistirán, estás empezando a vivir Seré el sol cuando amanezca Seré una flor cuando yo crezca Seré mañana los sueños que hoy vi por mi ventana Por eso no digas que apenas estoy empezando a vivir Empezando a vivir Le respondo a mi corazón Pero dicen que no, que eso es una equivocación Ellos saben a quien debo amar Que los debo escuchar Porque estoy empezando a vivir Seré el sol cuando amanezca Seré una flor cuando amanezca Seré una flor cuando amanezca Seré mañana los sueños que hoy vi por mi ventana Por eso no digas que apenas estoy empezando a vivir Seré una flor cuando amanezca Seré una flor cuando amanezca